Música Esta ha sido una iniciativa de personal del servicio de mantenimiento que se dedica básicamente a lo que es los trabajos de mantenimiento de aviones, de aeronaves. Sin embargo, ahora con material aeronáutico han diseñado esta especie de cabina para el traslado intrahospitalario de pacientes y asegurar de esta manera un menor riesgo en el contagio dentro del hospital porque los pacientes muchas veces tienen que ser trasladados de un lugar a otro. Pueden estar en una habitación, en cuidados intensivos y en algún momento van mejorando y puede ser necesaria alguna prueba como una tomografía, etc. Y ese traslado se puede hacer en esta cápsula de aislamiento de la mejor manera posible. Música La nueva tarea que se cargó el gobierno nacional y por supuesto también trabajando, repito, con ingenio, con creatividad y la buena voluntad de nuestro personal en soluciones técnicas como esta que van a permitir mejorar las condiciones de atención para la familia de la Fuerza del Perú y para los pacientes en general que sean afectados con este COVID-19. Música 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 Aplausos Aplausos